¡Hola Asmánicos! Bienvenidos a Atma Games ¡Súperas de videojuegos! ¡Hola Asmánicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atma Games ¿Qué tal? Se oirá un poquito mal el audio porque estamos grabando directamente con la cámara Pero bueno, esperamos, les pedimos disculpas Aún así creemos que se oye más o menos decente Estamos de vacaciones y entonces hemos querido grabar un unboxing Y entonces pues vamos a empezar con el unboxing de hoy Vamos a empezar, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos varias cositas, varias sorpresas Pedimos que se queden hasta el final porque al final tendremos un videojuego interesante Muy interesante, sí Y que esperamos que les guste Y en comentarios como siempre pueden opinar respecto a estos juegos que enseñemos O cualquier opinión que tengan, sin problema Bueno, vamos a empezar con una pequeña sorpresita No es un videojuego, ni una consola, ni un mando, ni algo típico Ni un cable, ni nada Ni un cable como a veces enseñamos En este caso es una figura Y no es un amigo Sorprendentemente no es un amigo Pero bueno, es una figura de un personaje que a ti te gusta mucho Es una saga que tú sigues siempre Y te has pasado prácticamente todos los juegos Y se trata de Metroid Y tenemos una figura de Metroid Exactamente Y es la figura de Samu Y es la figura de Samu Sí, con el traje gravitatorio Que está, para ver si se ve Está de pie Pues sí Sí, creo que fue con motivo del lanzamiento también de Metroid O de Rem O algo así Creo que fue, se trató esto un poco más tarde Y bueno, pues bien Vamos a ver Porque aquí también Además dice que tiene un accesorio misterioso incluido Aquí A ver qué será Y vamos a ver Yo intuyo lo que puede ser Yo seguro que no Yo no tengo ni idea Pero todos los que están viendo este video Seguro que lo saben también Déjenlo en los comentarios Antes de que lo abrían Exacto Y así le damos más emoción Y creo que debe ser el turno de abrir esto No sé cómo abrirlo sin romperlo mucho No sé si Mira por aquí Por aquí, ¿no? Por la llave Por aquí tiene Bueno, aquí ya tenemos Con el artículo este misterioso Si quieres abrirlo Yo voy a abrir la cajita Porque hay algo que se mueve Y ya se ruidito Bueno, vamos a abrirlo A ver, esta pequeña caja Y lo enseño ahí a cámara No sé si se enfoca Yo no lo veo No, ¿verdad? No se ve nada Ah, ¿es una bolita? Ah, mira Pues es la Morphosphera Ah Que de hecho Salmo Usano se convierte en esa bolita Se puede convertir en esa bolita Es verdad Eso lo comentaste en un video Pero en el video especial de Metroid Porque hicimos un especial de Metroid Especial 32 aniversario Que se lo dejamos también por aquí En una tarjetita Por aquí por un lateral Para que vayan a verlo Si no lo han visto Y comenten también Si les gusta esta saga Si les gustan los juegos que enseñamos Y si les gusta el video Si les gusta lo que están comentando Porque yo ahí no comenté nada Porque no tengo ni idea de esta saga Pero tú eres muy fan Y tú sabes todos los... Bueno, hay cosas Hay cosas que no conoces Pero bueno Conforme pasan los días Pues te enteras No hay cosas nuevas Y siempre es emocionante Así Bueno, ya toca Lo más complicado que saca de aquí A la protagonista Sí, tiene unos... Unas bridas Unas bridas Unas bridas Unas bridas Así de plástico Bueno, ya lo tenemos aquí Que le saqué los pequeños plásticos que tenía Era muy difícil Y yo creo que ya salga Yo creo que sí Tiene que salir, ¿no? Bueno, es que sea... Un poco de esfuerzo Sí No es que sea una figura Que tenga un gran valor No quiero romper la parte Pero bueno, exacto No hay que romper A ver, ahí bien Ya va a salir Ya va a salir Sí, el plástico Yo creo que no va a servir De mucho Bueno, volver al sitio Me parece que no Bueno, por ahí está Es articulable Sí Se puede moverle ahí Las piernas Se puede poner de rodillas Se puede mover los brazos Hacia atrás Se puede hacer ahí Bueno, cualquier burra Los hombros Se puede tirar todo el hombro Todo allá Todo el brazo Lo podemos deformar Qué ganas tienes con deformarlo Es que es... Esto no tiene todos los manchanquitos Los amigos no se pueden mover No, no, no No se pueden articular Ah, miren, la cadera Olé, también Y continuamos con este unboxing Tenemos ahora juegos Vamos a hacerlo un poquito rápido Porque hemos tardado mucho Con esta figurita La verdad que ha dado mucho de sí Tenemos un juego de Wii Sí Es semi nuevo Pero está ahora mismo de moda Esta saga porque va a salir Un juego recientemente En noviembre En diciembre El 7 de diciembre Concretamente El 7 de diciembre Sale Super Smash Bros. Ultimate Para Nintendo Switch Ahí estaremos nosotros Ahí estaremos El primer día El primer día O cuando Bueno, cuando se pueda En cuanto a Kodaku Porque la verdad que tiene Muy buena pinta Y se ha informado mucho Respecto a este juego Sí Pues ahora tenemos la versión De Wii El anterior Super Smash Bros. Bravo Exactamente Es una saga que nace en Nintendo 64 Tuvo también una entrega en Gamecube Que ahora mismo es muy difícil Bueno, muy difícil Es cara Es cara de conseguir Relativamente cara Pero en Wii más o menos Se encuentra Y bueno, la de Wii Relativamente fácil de conseguir Y bueno, pues es semi nuevo Es semi nuevo Pero tiene manual Tiene manual De a color Te explica Creo que ahí se mostrarán También todos los personajes Te muestra Las habilidades Bueno, pues Las habilidades de cada uno Y te pone ahí Un comentario De cada uno Más o menos No sé si se verá bien Pero bueno Quizás Está realmente bien Esto por un lado Este juego Sí Y luego tenemos Otro de Wii Que también es semi nuevo Pero este Bueno, yo creo que No hay mucha gente Que le tenga cariño No Vale Porque Es este de aquí Es Link Crossbow Training Que es un juego Que se lanzó No recuerdo el año La verdad Que lo pone En el 2007 Creo que fue Más o menos a la par Con el lanzamiento De Twilight Princess Y bueno Este realmente Es una especie De shooter Realmente Utilizamos Utilizamos un accesorio Para el Wiimote Que es ese tipo Como de anco Como si fuera Una especie Sí, una pistola No sé No, un de ahora mismo No recuerdo No, no sé Te lo pone por aquí El Wiisapper Bueno, pondremos alguna imagen El Wiisapper Exactamente Y te permitía Conectar el Wiimote Y el Nunchuck Y podías Bueno, pues Aceptar A diferentes objetivos O sea En dianas Y demás Y estaba inspirado En Twilight Princess ¿No? En el escenario De Twilight Princess Bueno, el normal Está bastante bien Está a color Está a color Y me gusta el CD Porque el CD Tiene unos colores Curiosos Exactamente Como si fuera una diana Ah, pues sí Una diana Y eso, bueno No es un juego realmente De la saga De Lane of Zelda No Pero bueno Que está muy bien Una excusa ¿No? Para utilizar Ese accesorio Y que no lo tenemos Pero bueno Igualmente se puede jugar Con el Wiimote Y con el CD Bien, y ahora vamos Con la joyita De este unboxing La guinda El videojuego Que decía Que esperaran Hasta el final Para verlo Porque es un videojuego Nuevo Que acaba de salir Hace no mucho Hace unos meses Sí Esta versión Por lo menos Sí, sí, sí Es verdad Que salió ya anteriormente En formato digital Exactamente Que tú lo habías adquirido Y ya te lo habías pasado Pero en este caso Sacaron la versión física Con añadido ¿No? Con algún DLC Con algún personaje Incluida también Bueno, que de hecho Este contenido Se puede adquirir también En la ISO Por 5 euros Ajá Es verdad No es que sea mucho Sí, sí Por 5 euros Pero, claro Aquí tienes la versión física De ese juego Estamos hablando de Sonic Mania Plus Para Nintendo Switch Que realmente Bueno, es Sonic Mania Con Sonic Mania Como lo quieran llamar Sonic Mania Sonic Mania Bueno, pues eso Con el contenido Que ya tenía En esa edición Digital que comentas Sí Y bueno Personajes Mastonas Y A mí la verdad Que me gusta mucho La carácula Porque tiene ahí El toque de brillo Dorado Exactamente Y es muy bonito Y es nuevo Vamos a abrirlo A hacer el Unboxing Bueno, un unboxing Propiamente dicho ¿No? Porque los otros Son juegos Semi nuevos Como ya habéis visto Bueno, es la figura Que no es un juego Y bueno Este tiene una particularidad Porque la caja Es una caja de cartón O sea, lo que estamos viendo Es una caja de cartón Que contiene El juego Bueno, aquí ya ha abierto Todo eso Y se estaba escapando Ya por aquí El juego Pero es verdad que tiene Como Bueno, tiene El cartón La cubierta La cubierta Y luego viene así Por dentro Exactamente Y tiene Por aquí detrás Un manual, ¿no? Sí, o un libro de arte O un libro de arte No sé si Pero puede ser una especie De edición Coleccionista Exactamente Las ilustraciones De Sonismania Sí Un libro de arte Pues sí Qué chulo, ¿eh? Ah, Colón Y además Con alguna explicación ahí Texto para izquierda Cámara de la fase Con los diferentes slides De cómo han ido elaborando Los personajes Sí, sí, sí A ver, ahora que esto es un regalo, ¿no? Para todos los fans De Sonido Mira cómo crearon el título No sé si se verá a cámara La verdad que no sé Porque no estoy viendo Pero Bueno, a ver Espero que se vea ahora Sí Se ve cómo crearon el título Y demás Sí Y luego tenemos por aquí El juego Que se ha dado Que te dice que lo abran A ver si lo consigo abrir Porque no veo por aquí Ninguna tira No, no tiene La típica Tira de Tira fácil De ninterno De ninterno Bueno, porque este está distribuido Bueno, está publicado por Cega Cega Realmente lo he distribuido Sí Bueno, y aquí Aquí lo tenemos Bueno Ya hemos quitado el plástico Es la misma carátula Que la caja de carátula Pero bien Sorpresa ¿Qué tenemos ahí? No sé, bueno, lo veo Pues tenemos una carátula Reversible Reversible Bueno, y tenemos aquí También Un No sé qué Sí, es un folleto Un folleto Ah, vale Pero no es un manual No Ah, no Esto es como Garantía Garantía Pero bueno Por lo menos tiene Una portada Ahí Bueno Por lo menos tiene Esa pequeña decoración Pero sí Ahora se ve mejor La cajita Que es reversible Que se puede dar la vuelta A la carátula Y tener en versión De Mega Drive Exactamente Para la escena Mega Drive Exactamente Bueno Es una idea Bastante interesante Sí Muy original Sí La verdad que está Bueno, además de separar Me gusta ese tipo de cosas Exactamente De detalles tontos De poder usarlo Para varias cosas Sí, sí, sí Es que además Para los fans De Sony De Mega Drive Que vivían en esa época Del Sony De verdad Sí, exactamente Los originales De hecho Que salieron para esa Para esa consola Y aquí tenemos ya Una caja de Mega Drive Ah, ahí está Mira que bien Qué chula Pues me voy a llegar Es que esto es un Esto sí que es un Un regalo A los fans Me gusta Bueno y aquí tenemos El resumen del unboxing Por un lado La figurita de Sam ¿No? De Metroid Exactamente Que es una figura Pues muy Muy sencilla Sencilla pero que es Articulable Quería decir Articulable Y luego por otro lado Esto fue de Wii El Super Smash Bros. Brawl Y Link Cromotrini Sí Y la oíta del unboxing Que fue el Sonic Manea Plus Que lo tenemos Pues para Nintendo Switch Pero que viene luego Con la carátula Como si fuera De Mega Drive Exactamente Con lo cual es Muy interesante Y muy curioso Bien pues nos vemos en el próximo vídeo No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!